hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos bienvenidos al canal del holandés errante esto es medieval dynasty antes de nada vamos a ver si hay alguna misión disponible que yo creo que tenemos todas hechas efectivamente es tanto a las misiones hechas nos quedan un montón de días para acabar la estación habéis preguntado holandés cómo se planta no puedo plantar en medieval dinastía bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro inventario buscar el saco porque estoy a comer 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 buscar el saco y asignarlo vale lo vamos a asignar a 6 666 saco 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 dónde está dónde está el saco mochila sencilla marcha cuero cubeta no tengo el saco no tengo el saco bueno lo asignamos otro dato también a tener en cuenta es que tenemos solamente podemos plantar aquellas semillas que se pueden plantar en la misma estación esto lo dejamos y tengo un montón de car de arcos grande al corre curvado al cobran de me ha quedado con esto vale la antocha sencilla fuera carne seca carne de pecado salada cebollas cubetas cuatro momentos de cuchillos me voy a quedar con uno flechas me las quedo todas hacha de bronce me queda una lanza de madera leña toda fuera mayas manzana martillo moneda mízcalo odres pala de madera está fuera fuera que tengo más palos pastel de frutas pico este fuera piedra 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 caliza piedra caliza pero piel fuera porra fuera usted es fácil la aplicación aquí no es útil o sal sal trigo aquí tampoco vale vamos a buscar aquí lo que es el saco dónde está el saco donde está tela lo tengo que perder por lo tengo que vender saco simple aquí está vale vamos a asignarlo nos vamos a buscar el saco y lo vamos a asignar al 6 f6 vale no lo ponemos en el 6 fijaos que tengo puestos semillas de col porque es lo que creo que es lo que se planta en esta estación pero aún así si nos vamos aquí que creo que aquí también tengo la semilla cuando miramos las semillas semillas nos dice cuándo se pueden plantar esto se puede plantar todo el año pero por ejemplo el lino solamente se puede plantar en primavera ahora mismo creo que estamos en otoño voy a ver si veo algo que se pueda plantar en otoño no puedo plantar nada porque se tiene que plantar pero bueno una vez que tenemos nuestro saco a ver vamos con nuestro saco después de haber abonado y haber labrado la tierra de tamaño activo de tener un tutorial por ahí y le damos aquí ponemos campo vale seleccionamos aquí fijar tenemos de trigo y todos ya podríamos a ver si podríamos sembrar con el botón derecho vamos a ver si puedo sembrar granos de trigo granos de trigo granos de avena granos de trigo tengo también un poco de algo para tallos 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 a ver tengo por aquí cuánto tengo de putrefacción a mejor puedo hacer algo de no en la nación no mira esto no tengo recursos suficientes pienso fertilizante de fracción 10 como que no la purificación donde está aquí vamos a ver vale pues ya tengo fertilizante seleccionamos semilla campo huerta campo y selección fertilizante vale nos vamos al campo y requiere arado pues no vamos a ir buscamos nuestra azada esto es la pala esto es esto es esto es el 2 se creamos el 2 y vale ahora le damos al 6 y le digo fertilizante por qué no me deja fertilizante arado arado que se está arado ah bueno esperate un momento lo mismo campo trigo vale si echamos el trigo así veis siembro pum ya no me queda más trigo y ahora ahora no sé si tengo que echarle ahora el fertilizante el fertilizante no pues ahora lo mejor lo que tengo que hacer es arar ahí está y ahí está y ahí está y ahí tengo mis dos terrenocillos a ver si le tengo que echar al fertilizante yo creo que no no esto ya está ya tengo ahí mi terreno labrado con mis semillas bueno que me estoy yendo por las ramas voy a beber agua y nos vamos a ir a talar árboles porque quiero terminar de construir donde voy a meter la comida vale así que voy a talar un par de árboles de aquí que hay muchos hay un poco de abedul vale vale yo creo que uno más muy bien hombre no creo que tenga suficiente pero bueno vamos a terminar ese edificio y nos vamos a poner a construir cosas al principio todos mis aldeanos están completos tienen de todo a ver que tenemos por aquí troncos me van a faltar espérate por ahí tengo un techo que está sin terminar no tengo paja no tengo troncos no tengo paja no tengo de nada tío pues venga vamos a buscar paja y a talar árboles me faltan árboles hasta pero vamos un montón por aquí me suena de que había paja o al menos y la señora ahí dándole te pego al tema no la quiero molestar a ver si hubiera paja por aquí no hay paja tío a ver vamos aquí si hay paja una mosca y he visto que aquí hay árboles de los tochos que es lo que me gusta a mí esto me dan los arce me dan más madera de la cuenta una seta matamoscas cuantas setas matamoscas he cogido vale otro más y eso todo ahí y con eso yo creo que tengo suficiente para acabar el edificio lo que me da rabia es que cuando acabo con estos árboles ya no salen otra vez y eso no me hace mucha gracia pero bueno porque cada vez me hará falta irme más lejos a conseguir árboles pero bueno vamos a acabar con esto y vamos a ir avanzando en el juego la idea es hacer suficiente dinero y sobre todo ampliar conocimientos para desbloquear más cosas quiero mejorar mis casas vale vámonos corriendo corriendo en algún momento determinado pues pondré una valla alrededor del pueblo bueno hay gente que me ha dicho que tiene no sé cuántos porque no sé por qué va tanto tan heavy esto que tiene una porra de casas y una porra de de gente trabajando en ella ahora la cuestión es saber que todo vaya sea rentable y que todo funciona bien y bueno ya tenemos el almacén de comida así que vamos a coger toda la comida que encontremos y la vamos a llevar ahí veamos comida cubeta almacén de recursos almacén de recursos piensos plumas pociones semillas pero semillas aquí no deben de estar sal bueno tallos de lino tampoco debería estar aquí tijeras troncos veneno bueno pues ya está vamos al siguiente que será este de aquí que es el de la granja que aquí tendrá que haber algo que tenemos que decir esto no va aquí tú putrefacción trigo semillas de col hay vale vamos a ver tengo por aquí es algo grande semillas semillas tallos nada tampoco hay nada entonces vamos a ver bueno esto es un almacén un simple almacén mira a mira que aquí hay cosas ya jugueta de agua que guay carne cebollas cubeta también hay que estar ahí el fertilizante no flecha de cobre fecha jugo de pera almacén de comida manzana almacén de comida mochila almacén de recursos moneda mezcalo almacén de comida odre los odres aquí no van el pastel de frutas aquí el queso aquí el rutilo aquí matamoscas también y ya está ya lo tengo ahí está sí señor ya tenemos ahí nuestra almacén de comida a ver por donde sale sale por aquí y todo lo del agua lo voy a meter aquí se me va el ratón aquí voy a meter todo esto que me hace falta aquí odre, odre, odre y tengo que tener un cubo no no y que más voy a quitar de aquí pues voy a quitar el fertilizante y ya está el fertilizante lo voy a echar aquí una almacén de recursos bueno no sé yo una almacén de recursos este que faltó y vamos a lavarnos vamos a ver qué material necesitamos y vamos a empezar a construir lo que sea la verdad vamos a construir lo que haga falta tampoco nos vamos a enrollar mucho pero ya tenemos un edificio que nos hacía falta bañete bien vamos a beber agua vamos a comer ahí está y vamos a ver qué podemos hacer lo vamos a ir al taller que está aquí vaya hay alguien trabajando pues vamos a ir aquí que creo que aquí este es el sí el esa verdad la la fragua a ver qué necesitamos aquí mineral de cobre por dos el recurso suficiente vamos a ver cuánto mineral tengo y vamos a empezar a hacer lingotes pero yo juraría que tengo que tener arcilla no barra de bronce me la llevo y y aquí el cuero toma aquí tiene más embadum nación estiércol esto no debería estar aquí hacha hilo de lino lana leña mineral de cobre mineral de estaño mineral de hierro pala de hierro piedra piedra caliza no sé para qué vale la piedra caliza y vale yo voy a dejar ahí así que llevo yo que tengo que dejar por ahí es cierto vale lo tengo que dejar aquí sí y vamos a ver si me deja hacer algo mira ahí vamos a hacer lingotes parro de cobre puedo hacer cuantas pues también todas las que puedas bueno yo espero que esto me dé puntos barra de estaño vamos a ver pues otra barra de estaño y ahora y ahora de bronce cuantas r todas las que puedas i más cosas hierro f 2 2 vale tenemos ya todos los lingotes que podíamos hacer vámonos a la mesa de trabajo que podemos hacer herramientas martillo de madera no madera madera paso de madera armas de madera armas de piedra hacha de piedra pico arpón azada de piedra la hoz de piedra no la tengo todavía y armas de piedra vale pues no quiero armas de piedra a ver aquí y un que construir herramientas de cobre martillo de cobre ya puedo hacerlo puedo comprar a ver vamos a comprar y vamos a elaborar a ver así dos no venga vale aquí no 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 vale armas de cobre no 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 tengo papas mal de cobre bronce ya podía hacer un martillo de bronce lo voy a comprar esto sin tecnología suficiente y no tenemos tecnología suficiente vale armas de bronce tampoco tenemos tecnología suficiente y tampoco y por supuesto que tampoco vale pero ya sabemos ya hemos visto algo interesante vamos a guardar todo esto la barra de hielo también y vamos a ir a vender los martillos de cobre a ver cuánto nos dan y si sacamos suficiente pues para pagarnos lo que nos ha costado eso para ello nos vamos a ir al pueblo a ver a ver a ver ahí me lo pijo claro f 8 ahí está lo tengo en aquí muy bien vámonos ojito colopichos que por aquí hay lobos que por aquí hay lobos que por aquí hay lobos tengo ahí a mano tengo ahí a mano me cago en la leche y me han matado ay dios mío que gilipollas que soy para que me meto con los lobos si no tenía si tenía un montón de heridas en fin vamos a ver madre mía que no ha guardado absolutamente ninguna partida bueno gente pues lo dejamos por aquí voy a hacer lo que hemos hecho fuera de cámara yo solo sin vosotros y nada en el próximo capítulo veremos lo que nos cuesta la venta de los martillos así que nada espero que os haya gustado el capítulo de hoy dejadme un buen like dejadme comentarios y por supuesto si no estás suscrito a mi canal suscríbete un abrazo muy grande y hasta luego bye bye chau